Durante el desarrollo del Magno Evento Avecao de este año, uno de los foros más importantes para la avicultura nacional, Ceba Salud Animal lanzó su nueva estrategia para el mercado de postura llamada Menos es más. Una estrategia de mostrar que con menos aplicaciones de vacunas, con productos de alta calidad, podemos tener una mejor protección y darle un bienestar al animal. Con esta propuesta, el laboratorio francés agrega valor diferenciado al mercado de postura, donde incluye equipos de vacunación, servicios de vacunación, vacunas y servicios veterinarios. Es una parte novedosa de esta presentación que estamos haciendo de Menos es más y que incluye no solo las vacunas, sino los servicios adicionales que tenemos. Con esta estrategia, Ceba ofrece una propuesta con valor agregado a sus clientes, en la que hace hincapié en que se puede mover todo el sistema de vacunación con una sola aplicación. Entonces, yo diría que esta es la área más importante de oportunidad, o sea, un mejor control de estas dos enfermedades extremadamente importantes, que son la enfermedad de Newcastle y la enfermedad influenza aviar. Es mucho más eficiente hacer la vacunación en incubadora, donde tenemos el control del proceso, y, lógicamente, también un efecto importante de reducir manejos en granja. El reducir manejos en granja, reducimos el estrés en las aves y generamos que sean más productivas para lograr su peso. Con diversos beneficios. Tenemos una plataforma muy sólida de servicio para supervisión, revisión y mantenimiento de los equipos en la incubadora. Eso nos da una gran confianza de que la vacuna se está aplicando adecuadamente. La estrategia menos es más de Ceba contempla dentro de su portafolio en la línea Vectormune sus herramientas Vectormune ND, Vectormune FPLT, Vectormune AI y ahora se suma a la familia su nueva vacuna vectorizada Vectormune H7. Hoy tenemos un abanico de vacunas recombinantes o vacunas vectorizadas, las cuales están enfocadas en el control de enfermedades, las importantes enfermedades, como mencionamos antes, influenza aviar y neocastro. Vectormune H7, vacuna elaborada para el mercado nacional con el objetivo de prevenir y controlar el virus de influenza H7, tanto en pollos de engorda como en gallinas de postura, contempla también un rubro que no puede quedar afuera, la trazabilidad y el seguimiento de los resultados. Y adicionado a eso, tenemos seguimientos en granja con una plataforma de servicios veterinarios que denominamos GPS. Con esta herramienta podemos hacer seguimientos muy precisos del comportamiento de nuestras vacunas y dar seguimiento precisamente a estos programas. Es la sigla para Global Protection Services, servicios de protección global. O sea, estamos mirando a los sistemas de producción como desde Ajiba, mirando todo el sistema de producción, las granjas, la planta de incubación, la planta de procesamiento, que es muy, muy importante. ¿Qué podemos hacer? Vamos a la planta de incubación, trabajemos con un portafolio que desde el primer día me genere una protección y que me evite tener estos manejos en campo que son los que realmente nos quitan eficiencia. La estrategia menos es más de CEBA, la herramienta Vector Mune, los servicios técnicos, el equipamiento y la vacunación están incorporados como un concepto de laboratorio francés en su propuesta de valor de ir más allá de la salud animal. ¿Cuál es el producto final? El que queremos trabajar nosotros, entregar un huevo que sea lo totalmente apto para el consumo humano y que provea lo que se espera en niveles nutricionales, entonces con unas buenas condiciones, por eso queremos ir más allá de la salud animal. Amigos de Avicultura MX, con una proyección en la que se estima que el consumo de huevo en México alcanzará este año los 23.2 kilogramos y continuará con alzas promedio de 3% anual, la avicultura nacional tiene requerimientos sanitarios que permitan fortalecer no solo el tema de salud, sino también los aspectos comerciales, pensando incluso en que los avicultores en algún momento comiencen a exportar su producción. Con esto nos despedimos y nos vemos en la próxima. Hacemos una cordial invitación a todos los técnicos y avicultores que se acerquen a CEBA para que entiendan y logren realmente entender las ventajas que pueden tener cuando estos proyectos son bien implementados. Entonces ahí vamos enfocados nosotros, por eso más allá de la salud animal. Saben que el equipo de CEBA siempre vamos a llevar soluciones adecuadas a sus necesidades. ¡Gracias!